El editorial de Radio Pichincha en la voz de Wilson Robalino El Consejo de la Judicatura parece retomar cierta sensatez La transitocracia inaugurada por Julio César Trujillo Sostenida por Lenín Moreno y Guillermo Lazo Ha tenido su peor expresión en la función judicial Y en particular en el Consejo de la Judicatura Con el cambio del titular de esta entidad Gracias a una acción de la Corte Constitucional Parecería que abre un campo de expectativas Que ojalá redunden en un mejoramiento de la función Y en la depuración de un grupo de magistrados y funcionarios Que se han sometido obsecuentemente al poder político Ayer, por ejemplo, renunció la señora María Josefa Coronel Quien por muchos años fue empleada del canal Teleamazonas Y que hace meses atrás convalidó acciones judiciales En favor de los hermanos Isaías En su carta de renuncia dice algo que debió reclamar hace mucho tiempo Un presupuesto incompleto se traduce en una gestión incompleta Con eso, suponemos, justifica la pésima gestión Y la direccionalidad tarea jurídica Por ahora es de esperar que la nueva administración de la justicia Tenga sensatez, la mínima posible Hace falta más ¿Para qué? Por ejemplo, para que los jueces no decidan o anulen Las acciones de la Asamblea Nacional Para satisfacer los pedidos Y los exabruptos del Ejecutivo O también para que no sea un juez de un cantón O parroquia rural Quien determine si las actuaciones del Consejo de Participación Están avaladas por la Constitución O también para evitar que sea una acción de amparo La que evite la consagración de la libertad de una persona Que ha cumplido con su sentencia O con los mínimos requeridos para una prisión domiciliaria Álvaro Román El nuevo titular del Consejo de la Judicatura Tiene la obligación de demandar al Ministerio de Finanzas El presupuesto requerido Para cumplir con sus obligaciones elementales Para que al menos tengan impresoras en los juzgados Y también para que se respete De una vez por todas La independencia de funciones Si no lo hace Y se somete a la presión política De quienes nos gobiernan No tendremos Ni justicia Ni instituciones Punto No le hacen Si no lo hacen O incluso